Música Un museo constituye un espacio de suma importancia en la historia de un país porque gracias a ello podemos comprender nuestro pasado y proyectarnos hacia el futuro. En este contexto y observando lo registrado en el museo podemos valorar la gran importancia que los inmigrantes japoneses daban a la educación de sus hijos. Preocupados siempre por conservar su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y la práctica de los valores como la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, la disciplina. Es por ello que nuestro colegio, próximo a cumplir 100 años de fundación por los inmigrantes japoneses en el Callao, valoramos muchísimo y nos sentimos muy inspirados y dispuestos a seguir luchando por brindar la educación a nuestros alumnos en el Callao. Por todo ello, ratificamos nuestras felicitaciones y el reconocimiento a la labor desempeñada en el museo a la Asociación Peruano-Japonesa. Muchísimas felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.